Música Diputados priistas del Congreso local acusaron al gobernador del Estado Emilio González Márquez de renegociar una tasa de interés en una deuda que tiene el gobierno actual por 2.750 millones de pesos. Con esta modificación al contrato del crédito, el actual gobierno se ahorrará 110 millones de pesos, pero esta cantidad deberá pagarse en futuras administraciones estatales. Se modifica el contrato y este ahorro es con cargo a las siguientes administraciones. Para tener recursos libres, no sé si para la campaña de alguien, no sé si para cubrir los desfalcos de paramericanos. Según los diputados, al no solicitar la autorización al Congreso local, el gobernador cometió una irregularidad, por lo que demandarán al Ejecutivo contra quién o quienes resulten responsables de esta operación. Música Música